Como manda la tradición, los albaceteños celebraron ayer el día de Jueves Lardero y se comieron la mona con la familia y los amigos. El parque de la fiesta del árbol acogió una gran fiesta infantil en la que participaron cientos de niños. Además de un espectáculo musical, los más pequeños se divirtieron con los colchonetas hinchables y los talleres. Mucho frío, pero bueno, los niños disfrutan, que es la tarde para ellos. Y nada, pues genial, aquí en la fiesta del árbol se está muy bien con muchas cosas y los fríos. Sí, porque con los niños aquí jugando, muy bien. Estoy viendo aquí en toda la calle, así. Bien, ¿eh? ¿Lo estáis pasando bien aquí en Jueves Lardero? Sí. Hace mucho frío, pero ¿qué? No, hace mucho. Bueno, venía a comiéndole la mona. Pasando a parte del frío, comiendo un poquito todo esto, a las fríos les hace ilusión, pues mira, aguantando un poquito el frío. Comer no está muy mona. Sí, sí, está un poquito despertado. ¿Estás comiendo la mona? Sí, ¿cómo vas a comer la mona? A mí que es el grante. ¡Bien! ¿Os habéis comido ya la mona? ¡No! Sí, pero bueno, sí. A pesar del frío, cientos de personas disfrutaron de una tarde festiva que supone el pistoletazo definitivo de salida para el carnaval que se celebra este fin de semana en la capital. Cientos de albaceteños se han acercado hasta el Parque de la Fiesta del Árbol para disfrutar de la tradicional tarde de Jueves Lardero. El frío no ha sido un impedimento para que los más pequeños se hayan divertido con todas las atracciones y los espectáculos que han sido preparados para ellos. Además, también han aprovechado para comerse la tradicional mona. Y en las inmediaciones de la universidad, miles de jóvenes desafiaron la prohibición municipal de hacer botellón con un macro botellón para celebrar la tarde de Jueves Lardero.